Nuestro grupo de investigación está adscrito al Instituto de Ganadería de Montaña, que es un centro mixto dependiente del CSIC y de la Universidad de León. Nuestras actividades, obviamente, están relacionadas con la investigación, pero también con la formación y la divulgación, en relación con lo que es la nutrición y la producción de animales herbívoros, principalmente la ganadería de ovino, de caprino y de vacuno. Son muchos los problemas a los que se enfrenta la ganadería, pero podemos destacar, en primer lugar, la reducida rentabilidad económica de las explotaciones ganaderas. La alimentación representa alrededor del 60% del coste de la producción de una explotación ganadera. Si intervenimos y desarrollamos estrategias de alimentación que permitan reducir los costes de la misma, mejorar la productividad y administrar los animales, conseguiremos, a través de actuar sobre la alimentación, mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Otro de los problemas a los que se enfrenta la ganadería es la falta de relevo generacional. Esto es debido, obviamente, a diferentes causas. Por una parte, obviamente, la reducida rentabilidad de las explotaciones, pero también a la dureza del trabajo, al escaso reconocimiento social que esa actividad tiene en nuestra sociedad, y también al desmantelamiento progresivo de los servicios públicos de educación y de sanidad en las zonas rurales, que actúan como catalizadores de la población rural. El cambio climático está afectando negativamente a los sistemas de producción de rumiantes. Por tanto, en nuestro grupo de investigación nos estamos tratando de identificar biomarcadores que nos permitan seleccionar animales que sean resistentes a las altas temperaturas y que, por tanto, vean disminuida su productividad en menor medida. Por otra parte, también estamos valorando la posibilidad de introducir en la alimentación de los rumiantes y otros cultivos resistentes a la sequía que tengan unas necesidades hídricas más bajas que, por ejemplo, el maíz, que es lo que habitualmente se incluye en la alimentación de estos animales. Me gustaría indicar que es muy importante que la ganadadilla es un elemento clave para la economía circular. Anualmente se producen centenares de millones de toneladas de excedentes de alimentos y también de residuos agroindustriales de multitud de industrias, azúcar, aceite, biocombustibles, etc. Esta cantidad tan ingente de sus productos agroindustriales se acumularía en la naturaleza creando un problema mineral de primer orden si no fueron reciclados y transformados a través de la alimentación de los rumiantes fundamentalmente en productos de alta calidad como puede ser la carne y la leche. Desde nuestro grupo de investigación lo que intentamos obviamente es desarrollar estrategias para potenciar esos beneficios y reducir o minimizar los efectos negativos que la ganadería conlleva.